Síntomas y causas del ojo seco. Empezamos. Sí, ya sé que hay un par de vídeos o tres en el canal sobre ojo seco, pero también hay un montón de vídeos sobre miopía y no oigo que nadie se queje por ello. He creído que es bueno para sanear y renovar el canal, hacer un vídeo con más información o explicar las cosas de otro modo. Así que, al lío. El síndrome de ojo seco está causado por una falta crónica de suficiente lubricación y humectación de la superficie ocular. Las consecuencias de tener el ojo seco van a ir desde una irritación ocular leve pero constante a una inflamación significativa e incluso a la aparición de cicatrices en la superficie frontal del ojo. Es decir, que hay gente que puede tener sensación de picor leve o arenilla, por ejemplo, durante gran parte del día y otras personas pueden llegar a tener incluso inflamada la superficie de sus ojos. Ambas personas van a tener el ojo seco, pero la gravedad no es la misma. Esto nos lleva al primer punto importante del vídeo. Existen diferentes grados de ojo seco. Por supuesto que un ojo seco más grave será siempre peor para el paciente que lo tiene, pero no podemos desdeñar el ojo seco leve de un paciente porque, para él, puede ser muy limitante en su vida diaria. Por cierto, en este canal vas a encontrar una gran información variada y contrastada sobre el ojo seco, la miopía, las lentes de contacto... Vamos, que si te suscribes vas a tener una cantidad de consejos para cuidar tus ojos que no vas a encontrar en ningún otro sitio en YouTube. Te puedo asegurar que este es el canal más grande sobre salud visual que existe en el mundo. Y no es un canal de inventos ni brebajes para curar las miedosopsias. Aquí hablamos en serio. Casi siempre. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Además de llamarse síndrome de ojo seco, enfermedad del ojo seco o simple y llanamente ojo seco, que es como más lo habrás oído, también puedes buscarlo en internet o conocer esta patología como queratitis seca, queratoconjuntivitis seca o síndrome de disfunción lagrimal. Aunque aquí hay que diferenciar estas nomenclaturas. La queratitis seca la vamos a usar cuando la sequedad ocurre solo y exclusivamente en la córnea. La queratoconjuntivitis seca, cuando las zonas afectadas son tanto la córnea como la conjuntiva. Y el síndrome de disfunción lagrimal se usa cuando queremos dar a entender que el ojo seco ocurre en ese paciente por una mala calidad de la lágrima. Y es importante que te diga en este punto del vídeo que es tan malo tener una mala calidad de lágrima como tener poca lágrima. Este es el segundo punto clave de este vídeo, así que escúchalo bien. Mucha gente asocia el hecho de tener una patología llamada ojo seco con tener el ojo realmente seco. Y no siempre es así. Sí, hay mucha gente que tiene el ojo seco porque no tiene lágrima. Pero hay gente que tiene mucha lágrima y también tiene el ojo seco. ¿Y eso es posible, Jesús? Pues sí, es posible si tienes una lágrima de calidad muy pobre. Es decir, que la lágrima es suficiente o incluso abundante, pero desaparece muy rápido en el ojo y es como si en realidad no estuviera. ¿Entiendes? Así que si tienes algún conocido, o tú mismo, por ejemplo, y os lagrimean mucho los ojos, es muy probable que tengáis el ojo seco. Y por saber un poquito más de esta patología, ¿cuál es la prevalencia del ojo seco? Es decir, ¿cuáles son sus estadísticas? El ojo seco es mucho más común de lo que puedas pensar. De hecho, es una de las razones por las que va la gente más a la consulta del oftalmólogo o del óptico. Es verdaderamente difícil hablar de una enfermedad a nivel planetario. Imagina que en esta patología en concreto, las zonas secas son zonas cuya incidencia de ojo seco va a ser mayor. Y también va a tener mucho que ver un país que esté más o menos desarrollado para poder hacer frente de una mejor manera a la patología, tanto con diagnósticos como con tratamientos. Además, los estudios de prevalencia son heterogéneos porque en ellos se han incluido poblaciones con edades y sexos diferentes, también han usado distintos criterios para la definición y el diagnóstico del ojo seco, de modo que es muy difícil hacer un estudio a nivel mundial. De modo que me voy a centrar en hablar de datos de una zona muy concreta. ¿De dónde? Pues de España, que para eso vivo aquí. Y digo que vivo aquí, sí, pero es que yo no nací en España. Déjame en comentarios dónde crees que he nacido. En un estudio que se realizó en 2009 en adultos de más de 40 años en España, la prevalencia que se demostró de la enfermedad de ojo seco fue del 11% y era más frecuente en mujeres, con un 11,9%, que en hombres, con un 9%. Y es que es ya bien sabido que afecta más a las mujeres que a los hombres y es que además está muy asociado a la edad. En ese mismo estudio, la prevalencia de disfunción de glándulas de hemibomio fue del 30,5% en la población general, que yo creo que ya está bien, pero aumentaba hasta el 45,8% en los pacientes con ojo seco. Es decir, que casi la mitad de los pacientes con ojo seco tienen una disfunción de las glándulas de hemibomio. Y ojo a esto, en un estudio de 2006 en el que participaron oftalmólogos de toda Europa, los médicos de España aseguraron que el 42% de los pacientes con ojo seco que veían en sus gabinetes eran mayores de 65 años y un 39% tenían entre 45 y 65. Vamos, que un 81% de los pacientes con ojo seco tenían más de 45 años. Claramente es una patología que se muestra más en adultos de más de 45 años. Y aunque esto no significa que si tienes menos de 45 años vayas a ser inmune, es cierto que tienes menos posibilidades de desarrollarlo. Pero también es cierto que estos estudios son de hace unos años y el uso de dispositivos electrónicos no era tan elevado. Por cierto, tienes todos los estudios a los que me estoy refiriendo en los enlaces que dejo en la descripción del vídeo. Recuerda que también me tienes en Instagram, donde suelo subir stories de mi día a día con algunas curiosidades o incluso con mis famosas recetas culinarias, donde os enseño a hacer unos huevos revueltos o una ensalada mixta. Sígueme y no te pierdas nada y seguro que algún día te saco una sonrisa. ¡La batería! ¿Y cuáles son los síntomas del ojo seco? Pues atento porque son un montón y seguro que alguno tienes. Y sí, ya sé que en este vídeo y en este otro vídeo y en este otro también hablo sobre el ojo seco, pero es que es una patología de la que hay mucho que hablar y siempre es bueno renovar la información. Los síntomas son sensación de quemazón, picazón en los ojos, sensaciones dolorosas, sensación de sequedad propiamente dicha Y ojo que todo esto es muy fácil de confundir. La quemazón es una sensación de calor, de ardor. La sensación de sequedad es muy típica y se reconoce porque parece que el párpado nos roza al parpadear y tenemos que hacer así con los ojos para provocar alguna lágrima que humecte la superficie de nuestros ojos. Es como cuando tenemos la boca o la garganta secas y hacemos así para provocar algo de saliva. También podemos tener pesadez en los párpados o sensación de ojos cansados. Muy probablemente tendrás los ojos rojos, puede que tengas fotofobia. Casi siempre se tiene sensación de cuerpo extraño y lo más probable es que tu visión no sea la adecuada, es decir, que tengas visión borrosa. ¿Sabes por qué? Te lo explico en este vídeo, así que échale un ojo y así terminas de completar la información. Pero cuidado porque tener alguno de estos síntomas o varios de ellos tampoco te asegura que te puedas autodiagnosticar en casa viendo este vídeo. Si sientes alguno de estos síntomas durante varios días, pide cita para acudir a tu médico y coméntaselo. Y si cree que es necesario, te derivará al oftalmólogo y él será quien te diagnostique y te dé el tratamiento necesario. Además de estos síntomas, el ojo seco, si no se trata, puede causarte inflamación y daños en la superficie del ojo. Estos daños pueden ser permanentes si no hacemos algo para mejorar los síntomas. Por eso es importante ir al oftalmólogo y hacer lo que nos diga. En este punto del vídeo, atención, en este punto del vídeo te diré algo muy importante si estás pensando en realizarte una cirugía de superficie ocular, sobre todo una cirugía refractiva. El síndrome de ojo seco puede afectar a tu calidad de vida si modificas la superficie de tus ojos. ¿Quieres un vídeo solo sobre este tema? Dale a like al vídeo y comparte este vídeo en cualquier sitio que se te ocurra para que más gente se entere y YouTube lo promocione. Y si no quieres perderte el vídeo que subiré, suscríbete y activa la campanita. Y llegados a este punto del vídeo, ¿por qué se tiene el ojo seco? La cosa es que para mantener los ojos saludables, con buena visión y sin incomodidades, es prioritario que nuestra lágrima sea de calidad y se aplique uniformemente por la superficie de nuestros ojos. Nuestras lágrimas lavan y humectan la superficie de nuestros ojos para mantenerlos húmedos y eliminar el polvo, los residuos y los posibles microorganismos que podrían dañar la córnea y generar una infección ocular. Es como un limpia parabrisas que funciona constantemente. Para que te hagas una idea, una película lagrimal de calidad está formada por tres importantes componentes o capas. La capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucínica. Cada una de estas capas cumple un propósito diferente y fundamental. Vayamos por partes. La capa lipídica va a ayudar a evitar que la película lagrimal se evapore demasiado rápido y así se mantendrá en nuestros ojos más estable hasta el próximo parpadeo. Además de esto, ayuda a aumentar la lubricación de nuestros ojos. La capa mucínica ayuda a fijar y propagar las lágrimas a través de la superficie del ojo. Y bueno, la capa acuosa, ¿cómo explicarlo? Es el agua, así que hidrata y humecta y limpia y repara y todo. Y hay otra cosa muy importante que creo que debes de saber relacionado con estas capas y es dónde se originan. ¿Y por qué me puede importar a mí eso, Jesús? Pues porque si alguna vez tienes algún problema de ojo seco, si sabes de qué tipo es, sabrás qué capa está fallando y podrás directo al núcleo del problema. En primer lugar, la capa lipídica está producida en las glándulas de mibomio de los párpados, tanto los de arriba como los de abajo, de modo que si vas al médico y te diagnostican ojo seco evaporativo, deberás de actuar en las glándulas de mibomio. ¿Cómo? Pues tal y como te explico en este vídeo de aquí, si aún no lo has visto, ya sabes. En segundo lugar, la capa acuosa está producida por las glándulas lagrimales que se encuentran detrás del lado externo de los párpados superiores, más o menos por esta zona de aquí. En ese caso no podrás hacer mucho porque se requiere tratamiento oftalmológico, pero sí que podrás lavar bien tus ojos y limitar el uso de maquillaje para favorecer que esos lagrimales estén más saludables. Y en tercer lugar, o la tercera capa, es la capa mucínica y está producida por las células caliciformes de la conjuntiva, que es la capita que cubre lo blanco de los ojos. Ahí tampoco podrás hacer gran cosa, seguir las indicaciones de tu médico y cuidarte al máximo. Ya te puedes imaginar llegado a este punto que cualquier problema con una de estas capas o con sus productores puede tener como consecuencia una inestabilidad lagrimal y por supuesto desarrollar el ojo seco. Y muy relacionado con esto, tengo que decirte que puedes ser diagnosticado de diferentes tipos de ojo seco según qué es lo que no esté funcionando en tus ojos. Por ejemplo, si son las glándulas de hemibomio las que no producen o no segregan suficientes lípidos, tendrás una lágrima que se evaporará demasiado rápido y serás diagnosticado de ojo seco evaporativo, como te he dicho antes. El motivo, la disfunción de la glándula de hemibomio. Te repito mucho las cosas para que se te queden los conceptos que considero clave. También puedes ser diagnosticado de ojo seco por deficiencia acuosa. Este es muy fácil de sacarlo solo por el nombre. Aquí fallan las glándulas lagrimales y producen menos lágrima de lo habitual. Es decir, hay menos líquido, hay un líquido insuficiente para mantener los ojos humectados. Y también puedes tener un ojo seco mixto, donde falla todo. Por eso es importante acudir a tu médico para ser diagnosticado correctamente. Porque si no, puede que estés yendo a la óptica por lágrimas artificiales y no te hagan el efecto que deberían. Porque puede que tengas un tipo de ojo seco que no sea contra el que esas lágrimas están funcionando. ¿Qué pasa a menudo en todo lo relacionado con la salud? Me duele la espalda, me voy a tomar este ibuprofeno. O parece que me mareo un poco. Me han dicho que esto para la tensión es buenísimo. No te autodiagnostiques y mucho menos te automediques, porque puede que estés tomando algo que no te funcione y lo que es peor, algo que te haga algo peor de lo que ya tienes. Existen muchos factores asociados a esta patología y algunos pueden evitarse todo lo que se pueda y otros por supuesto que no. Por ejemplo, usar mucho el ordenador o dispositivos electrónicos. Date cuenta que cuando usamos estos dispositivos, parpadeamos menos de lo normal y la lágrima se evapora más rápido, dejando al descubierto nuestra superficie ocular. Fatal. El uso y abuso de las lentes de contacto. Ya he dicho en otros vídeos que abusar de las lentes de contacto no es bueno para los ojos. Supongo que igual que abusar de cualquier otra cosa. En realidad es difícil decir por qué exactamente las lentes de contacto son malas para el ojo seco, pero será un poco una mezcla de todo. Por ejemplo, la lentilla se deshidrata y toma el agua de nuestra lágrima para hidratarse y eso está fatal. Además, las lentillas se ensucian y si no se limpian bien, afectan a nuestra superficie ocular. Y además de todo esto, las lentillas que se ponen durante más días de los recomendados pueden ir soltando cositas que van a parar en nuestros ojos. Pues eso, un poco de todo. Si usas lentes de contacto, hazlo responsablemente. La edad es otro factor fundamental. Al pasar de los 45 años aproximadamente, el riesgo de sufrir esta patología aumenta y aumenta más si lo unes a otros motivos, lógicamente. Para las mujeres, lamentablemente, la menopausia aumenta la incidencia de ojo seco. Otro motivo que mucha gente no sabe, los aires acondicionados. Date cuenta que el aire acondicionado y los sistemas de calefacción disminuyen la humedad que hay en el ambiente. Al ser un ambiente más seco, la lágrima se evapora más rápido. Del mismo modo, aunque estés fuera donde no hay aire acondicionado, si el ambiente es muy seco, tendrás problemas. Así que el desierto, en este caso, intenta evitarlo. La gente que toma mucho el avión muy frecuentemente tiene problemas de ojo seco, precisamente por el aire acondicionado que te acabo de decir hace un momento. El interior de los aviones es muy seco, así que la gente que viaja mucho puede desarrollar ojo seco con más probabilidad que yo, por ejemplo, que hago un viaje al año y gracias. Fumar. ¿Qué decir de esto? Puedes ver todo lo que te pasa en este vídeo de aquí, que yo ya ni me molesto. Es un vicio horrible. Por supuesto que las condiciones de salud del paciente en sí son muy importantes. Una persona sana en todos los aspectos está más protegida frente a las patologías en general, pero pacientes con enfermedades sistémicas como la diabetes, por ejemplo, o trastornos relacionados con la tiroides, lupus, artritis reumatoide y síndrome de Sjogren contribuyen a la aparición de problemas de ojo seco. Muy relacionado con todo esto, la alimentación. La alimentación saludable ayuda a que tus ojos estén más sanos. Si comes muchos productos procesados, alimentos bajos en contenidos saludables para la lágrima como el omega-3 o abusas de ciertos productos con aportes en grasas saturadas elevados, es más probable que tengas ojo seco. Puedes ver este vídeo de aquí en el que he empezado hace poco a hablar sobre la alimentación saludable para tus ojos. También tienes que saber que existen medicamentos que incluyen antihistamínicos, antidepresivos, algunos fármacos para la presión arterial y píldoras para el control de la natalidad que aumentan el riesgo de síntomas de ojo seco. Y si el uso de dispositivos electrónicos aumentaba el problema de ojo seco porque se parpadeaba menos, te puedes imaginar que también tendrán problemas de ojo seco la gente que tiene un parpadeo incompleto, por ejemplo. Hay gente que parpadea dejando una pequeña abertura en sus ojos o que duerme con uno o ambos ojos medio abiertos. Que cuidado el miedo que tiene que dar despertarse y ver al que esté a tu lado con un ojo así, mirándote y dormido. Y bueno, algo que seguro que no te dirán o lo pasarán muy por encima, te recuerdo que la cirugía de superficie ocular provoca ojo seco que puede pasarse con el tiempo o no. ¿Quieres un vídeo específico sobre ese tema? Pues ya sabes, apoya el vídeo y suscríbete para no perdértelo cuando lo subas. Ahora se acerca el verano y el ambiente se vuelve mucho más seco, así que se aplica el punto número... Bueno, no sé, el punto en el que he hablado de la sequedad del ambiente, de modo que si no estás en un lugar húmedo como puede ser la costa, es mejor que ayudes a tus ojos con algún producto como las lágrimas artificiales. Recuerda que tienes un enlace en la descripción del vídeo donde puedes encontrar multitud de productos para la salud ocular que he probado y puedo recomendar sabiendo que funcionan. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo que para eso lo hago o que hayas renovado tus conocimientos de ojos secos si es que ya los tenías. Déjame en comentarios si este vídeo te ha ayudado, que me gusta mucho leeros y contestaros según voy teniendo tiempo. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. ¡Quítamelo! 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 ¡Gracias!